Enjoy the sound. Entonces, ¿qué? ¿Vos me vas a decir lo que tengo que decir? Yo soy la que manda. Estamos en Disco de... Esto es porno. Disco, discote, 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 discote. Cállate. Cállate. Desnúdate. Ah, ok. Déjame jugar contigo. www.techradio.com.ar Porno. Quilombo, quilombo total. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde los estudios en Buenos Aires de Tec Radio Estamos en duples por Mix99.com.ar Por Radio CXN.com.ar Por 91 Nova FM en San José de Costa Rica Por 91 más Radio Pinamar 95.3 Dance FM en Los Cóndores Córdoba Por un montón de plataformas y grupos Hello everyone, welcome everyone This is Disco Tech Radio Show with me, DJ Tech Sky of the Sky Sky of the Sky Sky of the Sky Sky of the Sky Hola, Nancy H.C. Hola, Goshia Iwanek. Goshia. ¿Cómo estás, Goshia? Hernán Noel. Alemania. Hernán Noel, Deutschland. Mi amigo, Hernán Noel. Estamos escuchando la nueva producción de Rich Solson. Se llama Sky, salió en el día de hoy, a nivel mundial. Y ya suena aquí en Discotec, la versión Bloodmix. Hola, Tito Bobby en Tucumán, Argentina. Buenas noches. Hola, Cristian Guzmán, la novena región en Chile. Hola, Laura Udivera Arboleda, en Medellín, Colombia. Bienvenido, buenas noches. Pepsi, Hernán Noel, Pepsi. Like Pepsi, like Coca. Hola Fuentes Rises en México. Let's start party. Goshia. Hola Jorge Patricio Quevedo. Hola amigos, Sergio Martínez, Percy Edgar. Percy Elinieto en Bahía Blanca. Percy Edgar está en Arica, Chile. Buenas noches. I am overlooking the most beautiful sight I have ever seen. My vision seems to capture everything from miles. The sun in the distance looks like it is setting. I am drawn to tears from the sheer beauty of such a sight. I lie on my back in mid-flight and close my eyes. The sky on the sky. The sky on the sky. Coca? Coca-Cola? Ai, Hernán Noel. Good. All goods. Pablito Marín, tanto tiempo. Un abrazo, amigos. Tenemos una foto con Pablo Marín, tremenda. En Virre del Pino está Sergio Martínez. Abriel Romero, mi querido amigo en Zaragoza, España, donde son las 3 de la mañana, 7 minutos de mañana sábado. Hola, amigo, a piel en Zaragoza. José Fajardo, ¿cómo estás? Cristian Guzmán, buenas noches. Edwin Fuentes, Goye y Guaneg. Goye y Guaneg. Este es el chiquen, mini chiquen. Este es el 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 chiquen. ¡Dios! ¡Hostia, tío! Siete horas, diez minutos, pasado Meridiano en Nicaragua, del viernes aún. Eso me informa José Arlan Bravo. Gracias José, desde Nicaragua. ¿En qué ciudad de Nicaragua estás? ¿Estás en Managua? 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 Hola Punta Arenas, para así jugarse es Chile. ¿Estás en Managua? ¿Estás en Managua? ¿Estás en Managua? ¡Suscríbete! 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 El nieto cargando energías para la transmisión de hoy. Claro, es verdad, para sacar la humedad, ¿no, Sergio? Muy buena apreciación. Desde New York, Long Island, France Transambrano. France Transambrano está distribuyendo nuestro contenido, lo cual le agradecemos muchísimo a France Transambrano. En New York, Long Island. New York, Long Island. New York, Long Island. New York, Long Island. Timeless, la producción de Frank Wonders. Lo que suena ahora en la versión original mix. Thank you, Paul Skoromsky. Paul Skoromsky, from Poland. Thank you, my friend, Paul. So, cool. I love you. I love you. I love you. I love you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. What time is now in Deutschland? Thank you. 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 Bye. Hello. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Un abrazo, Jacqueline, para mi querido amigo Pablito Escalante, que he tenido el enorme placer de que me acompañara en cabina, que haya visitado la cabina. Y nos ha dejado un recuerdo muy lindo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas bienvenido. Gracias. 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 Lo que son ahora es el pedido de Edwin Fuentes desde México. Mark Schulz, Remember This Original Mix. Gracias. 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 Ad even more. Travis. Gracias. ? Hele amigo. Gracias por ver el video. 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 No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. Si alguien sabe, vendría bien la ayuda. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde. Juan Pablo López de Paraguay. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. No sé, no me di cuenta de dónde es la bandera. Charly Martínez Brown New United States of America Charly Martínez Charly Martínez Charly Martínez Hola Iván Jiménez en España que son las 4 de la madrugada de mañana sábado. Charly Martínez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alberto. Buenas semanas. Gracias. Gracias. To let you all know that I'm joining Tech Radio on Tech FM. No. 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 Buenas noches. Cariocito Flowers. La verdad, Ricardo Steck. Tenemos que crear el emoticón de Poit. Hola, saluda Ricardo Steck Poito. Un abrazo para la familia, Bruna. De verdad. Mi querido amigo Dani Oraná y toda la familia Oraná. Inés Oraná. Claudita Duarte, ¿cómo estás? La verdad, ¿cómo estás? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ah, Kalahari Comics. Ah, ok. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Tremendo. Gracias. Me ha aprendido muchísimo. Mientras preparaba este radio show. Gracias. 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 Le ha encantado. Gracias. a Laura. Gracias. 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 Hola. Hola. Manuel Costa. Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Mega especial amigos, ustedes están en el VIP Música 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 Ahora en Discoteque, el Power Track de la semana Power Track of the Week Power Track of the Week, David Forrest Monsoon, Monsoon En la versión de Stand and Me Es el Power Track de la semana Columen al máximo El Power Track of the Week Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienza a las 14.30 de Argentina y termina la medianoche de Argentina. Una descumulada transmisión en altísima calidad en directo desde Praga. Desde Praga, allí en Europa, con los abogues en Beñón. Celebrando la edición 350 de su radio show mundial Graf Therapy. Gracias por ver el video. 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 Fraternal abrazo, Marcelito Lista, director ejecutivo de Neoservicios, que se encarga de todo lo técnico. Espero que pase rápido este mal momento. que es parte de la vida, ¿no? Un abrazo fraternal, querido amigo Marcelito Lista, Neoservicios. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video. 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 Saludos a Morón Saludos a Noé, Nuli García Ha llegado el momento más loco del programa Con este megatrack Totalmente loco De Will Atkinson Saludos a Noé 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 Ídola tiburona Un abrazo amiga tiburona Saluda a tu hermosísima familia Un abrazo amiga 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 De la buena música Siempre en 100 Tenía un abrazo No, mi querida amiga Patricia Silis Patricia Silis Patricia Silis Patricia Silis Ya está Basta, mi querido No, 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 mi querida This is the pain that never heals All my life I have been searching With someone honest just like you You left me here without a reason Every tear belongs to you I'll be waiting Till the sky falls down Till you come around, baby I'll be waiting Till the sky falls down Let the rain clouds go Let the rain clouds go I'll be waiting Till the sky falls down Till you come around, baby All I need is one good answer To understand why you are gone Everything reminds me of you Without you I can go on I'll be waiting I'll be waiting Till the sky falls down Till you come around, baby I'll be waiting Till the sky falls down Let the rain clouds go 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 I'll be waiting Till the sky falls down Till the sky falls down Till you come around, baby I'll be waiting Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar siempre presente. Sin ustedes esto no sería posible. La producción general de este espectáculo estuvo a cargo de la señora Bill Sinclair. Muchísimas gracias Bill Sinclair y muchísimas gracias a todos ustedes y a la multitud de plataformas, perfiles, grupos y estaciones que nos repiten. Gracias, amigos, tengan un gran fin de semana, los mejores deseos. Adiós, queridos amigos, adiós. Gracias. 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 Gracias.